Las y los diputados que estén a favor del dictamen, sí van a manifestarlo levantando la mano. Diputada Olga Lucía Romero Garciclespo, ¿me podría ayudar con los votos de la Comisión de Procuración? Son tres votos de la Comisión de Procuración y cuatro de la de Gobernación. Gracias, diputada. En contra. En abstención. Gracias, diputados y diputadas. Con cuatro votos a favor de la Comisión de Gobernación, tres votos a favor de la Comisión de Procuración y cero votos en contra de la Comisión de Gobernación y cero votos en contra de la Comisión de Procuración, un voto en abstención de la Comisión de Gobernación y dos votos en abstención de la Comisión de Procuración, se aprueba el dictamen hoy presentado.